El teleprompter o apuntador óptico es una herramienta de lectura que se puede utilizar para poder seguir un discurso o texto en una pantalla o espejo, permitiendo a la persona tener un apoyo que le brinde confianza y seguridad al momento de hablar. Ya sea un discurso o en una grabación de videoclips.2, utilizando en cine, televisión, videos corporativos, conciertos y eventos. En general, esta herramienta permite al orador mantener un vínculo visual con su audiencia, evitando tener que dirigir la mirada a un guión en papel o necesitar la ayuda de un apuntador. En los casos en los que es importante mirar directamente a la cámara, mientras se recita el texto, el teleprompter permite hacer las dos cosas a la vez, ya que el texto sea un proyecto sobre un espejo situado exactamente delante de la cámara. Existen dos tipos de teleprompter. Existen dos. Ex Так. Existen dos.